Buenas tardes, en las últimas horas un exitoso operativo dio con la ubicación y el desmantelamiento de un laboratorio para el procesamiento de bases de coca camuflado bajo la arborización de la zona rural del municipio de Sardinata, confirmaron las autoridades de la policía en esta sección del país. Pertenece al laboratorio que se logra desarticular a la columna Antonio Santos del Frente 33 del grupo terrorista de la FARC. Las autoridades también encontraron en este sitio túneles en donde eran escondidos los insumos químicos para el procesamiento de cloridato de cocaína, también se encontraron armas, todo este material pasó a disposición de las autoridades respectivas. Buenas tardes.